Con éxito total, más de 300 vehículos estuvieron en exposición en la réplica de la estación del ferrocarril de Encarnación. Gracias por venir a cubrir nuestro evento, por venir a filmar todo lo que es esta gran exposición de autos clásicos y antiguos que vinieron hoy a sumarse a la fiesta de este tercer encuentro de autos clásicos y antiguos que organiza el Club Mayrumí aquí de Encarnación. Estamos muy felices de recibir al público de distintos lugares del país, de la Argentina, de ciudades que ni imaginábamos que vinieron desde Brasil para participar del evento, que nos llena de mucha emoción. Estamos viviendo una fiesta muy linda, tranquila, con un público que está disfrutando de la exposición, de las ventas de artesanías, de antigüedades que hay en el lugar. Dentro de unos minutos vamos a ofrecer un concierto también para todo el público. Esto es totalmente gratis, libre y gratuito para el público. Entonces vamos a presenciar al grupo The Others que va a ofrecer cover de bandas que marcaron un hito en la historia de la música. Y bueno, eso se va sumando a nuestra nutrida agenda del día de hoy. Mañana vamos a continuar, pero estamos muy felices ya con el público que estamos recibiendo. Por lo tanto, invitamos a la ciudadanía encarnacena, itapuense a sumarse a esta fiesta, a venir a disfrutar con la familia. Un ambiente tranquilo y todo lo que tenemos para ofrecerle. Bueno, Manuel, ¿cuántos vehículos hoy están en exposición? Hoy se prevé para el fin de semana. Bueno, hasta el momento estamos registrando casi 300 participantes. En este momento casi 300 participantes, ¿verdad? Esperamos un poco más porque tuvimos la confirmación de aproximadamente 500 participantes para esta jornada. Entonces van llegando, hay gente que está llegando hasta este momento de distintos lugares, de lugares más alejados están llegando. Y bueno, el evento continúa toda la noche hasta las 2 de la mañana. Y mañana, a partir de las 8 de la mañana nuevamente, va a estar abierto para todo el público, para venir a conocer vehículos de todos los tiempos clásicos y también hermosas restauraciones de vehículos antiguos. Se trata del tercer encuentro de vehículos clásicos y antiguos en la capital departamental.